Mejorar las capacidades cognitivas. Este es el objetivo que se persigue poniendo en práctica el novedoso y revolucionario método conocido por el nombre de WITS. Consiste en un entrenamiento específico del cerebro que a partir de una serie de juegos pone a prueba las capacidades del sujeto que deberá ir superando retos progresivamente. Lo que hacemos es ir al gimnasio, ir al gimnasio para fortalecer el músculo del cerebro que no es exactamente un músculo pero que viene bien el símil. Recreados en formato digital 12 juegos diferentes en tres niveles de dificultad entrenan la memoria de trabajo, la coordinación psicomotriz y viso manual el procesamiento auditivo, las habilidades sociales, la memoria a corto plazo o la espacial entre otras capacidades. Todo ello de una manera dinámica y lúdica. A través de videojuegos con distintos niveles, con distintas dificultades con distintas capacidades que se desarrollan con cada uno de los juegos de manera que al final, porque esto tiene principio y final, salgamos fortalecidos. WITS no solo se dirige a niños a partir de cinco años y estudiantes puesto que se recomienda para todas las edades y personas que tengan interés en superarse. Tú compites con tus propias capacidades, es decir, no hay cero, no hay cien. Es decir, puedo empezar con altas capacidades para mejorar mi atención, mi memoria y mi concentración o puedo empezar con una capacidad que me noto que me dejo las llaves muchas veces en casa o que empiezo a leer un libro y tengo que volver para atrás porque no me entero de lo que estoy leyendo. Estos planes de entrenamiento se basan en la tecnología neurofeedback, un sistema capaz de detectar cuándo se está atento y qué es exactamente lo que te puede desconcentrar. Lo que conseguimos es que directamente tú sepas si estás concentrado y qué haces cuando estás concentrado. Para mí eso es maravilloso. Dos sesiones por semana guiadas por profesionales, 30 minutos máximo por sesión, bastan para comenzar a obtener resultados con este método que se ha basado en tecnología empleada por la NASA.